...y enseguida vamos a dar el turno también de palabra a Manuel Olivares, portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada. Señor Olivares, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Adelante con su intervención. Bueno, pues yo creo que todos estamos, todos digo, porque esto es un tema que afecta a toda la ciudad, y no solamente a la ciudad, sino también a todo el conjunto de área metropolitana y de la provincia, y por tanto estamos siendo conscientes de cómo se está trasladando hacia la ciudad un problema que antes no existía. Y cuando uno plantea una mejora, cuando uno plantea una inversión como la que se ha hecho, lógicamente lo que se trata es de mejorar ese servicio que se estaba prestando, y por desgracia no estamos dando cuenta cómo se ha logrado todo lo contrario. Parece ser que la organización no ha funcionado como se esperaba, que el sistema no se ha trasladado tal y como se esperaba, y que por tanto yo creo que en análisis que han hecho mis compañeros y que por tanto no vamos a repartir, repetir, perdón, porque lo compartimos, pues es que no funciona lo que se había planificado o aquello que se planificó se cambió y ha supuesto una situación muy grave y de mucho daño a la ciudad, porque no olvidemos que estamos hablando de la salud de las personas y que duda cabe que es algo con lo que no se puede negociar ni con lo que se puede jugar. Por tanto, como hemos dicho, se trata de un problema que ha ocasionado también en la movilidad, en una zona donde también con la apertura de un centro comercial que ya estaba previsto y que por tanto se tienen que haber tomado medidas antes de su apertura, incluso con la perspectiva que se veía venir, pues siempre vamos dando soluciones a posteriori o parches, mejor dicho, a posteriori. Como bien ha señalado Paco, se crea una comisión de expertos en la que parece una selección que no hace fiel reflejo a una intención de mejorar la situación. Nos encontramos con dos manifestaciones y una concentración que es una verdadera alarma social y que yo creo que nunca se había dado en Granada unas convocatorias de ese nivel y tan seguidas, que es muy importante señalarlo y que sin duda requiere de que se pongan todas las alarmas y se trate de manera urgente este problema que parece obviar. Esa comisión de expertos ciudadanos planteó que era necesario que precisamente en esa mesa estuviesen las plataformas que reclamaban una mejora y que conocen a fondo qué es lo que está ocurriendo allí y que por tanto debían de participar en la toma de decisiones o por lo menos la apuesta de la problemática que existe para que se den esas soluciones por parte de los técnicos. No olvidemos que aquí prácticamente podríamos decir que los políticos deberíamos de estar un poco a la expectativa de dejarnos asesorar o dejar que se asesoren por estos expertos y lograr que sea un hospital realmente a la medida que requiera los granadinos. Creo que se está llevando por mal camino, creo que es hora de tomar cartas en el asunto, que la Junta dé marcha atrás y que escuche como digo a los profesionales y sobre todo lo que hace falta es no demorarlo más en el tiempo y que se tomen soluciones inmediatas. Por tanto, lo que sí hay que dejar claro es que los políticos estamos aquí para solucionar problemas y no para crearlos y en este caso se ha creado un problema donde no lo había. Hablándonos del aislamiento ferroviario, ¿qué piensa? ¿Qué opina su grupo? Yo creo que lo primero que uno piensa cuando se habla del AVE, todos los granadinos lo primero que se viene a la cabeza es siempre Granada, siempre la última y siempre estamos olvidados y parece que nadie se acuerda de nosotros y para Granada nunca llega el dinero, parece que hay un imán que repele justo la infraestructura y todo aquello que tenga que ver con las comunicaciones en Granada y otra serie de necesidades que ya digo, como suele ocurrir, se repelen. Yo creo que lo primero que nosotros hicimos cuando entramos en el ayuntamiento y con esos puntos que le exigimos al Partido Popular, en concreto uno de ellos y de los principales, era la firma o el compromiso de llegar a un acuerdo para la llegada inmediata del AVE. Entendíamos que era fundamental la llegada inmediata del AVE porque ello supone una mejora no solamente económica, comercial, sino también de conexión lógicamente con el resto de España y también a la hora de congresos, de ferias, siempre supone un impulso a Granada y que sin duda hace falta para mejorar esa capacidad que Granada tiene y que parece que se le corta. O sea, lo que todos decimos, Granada lo tiene todo y precisamente parece que, no sé si a conciencia, se cortan los hilos de comunicación y es imposible llegar a Granada, o por lo menos se ponen todos los problemas posibles. Por eso, nosotros nos planteamos como primera urgencia el que se declarara, hacer una declaración institucional conjunta y así se hizo y así se aprobó, en la que venía con dos puntos básicos, uno era la llegada del AVE inmediata y otra la planificación en plazos de un soterramiento. Bueno, el devenir de los hechos se han ido conociendo como se han ido demorando los plazos continuamente y esto ha dado lugar a que, incluso estando ya en el Congreso, pues Ciudadanos lo primero que haga es plantear una transaccional con todos los partidos también, para lograr esa llegada inmediata del AVE, finalizar la obra, recuperar las conexiones ferroviarias y también una comisión de seguimiento de ese soterramiento. Y en este último pleno también hemos conseguido firmar una declaración institucional conjunta que lo que viene a solicitar es que se ponga encima de la mesa todas las instituciones, ayuntamientos, juntas y ministerios, para que cada uno diga qué cantidad va a poner y cómo se va a realizar ese soterramiento, porque no nos olvidemos que al final el soterramiento es una cuestión económica y que además se tienen que poner de acuerdo las tres instituciones en un porcentaje. Y por tanto, estar continuamente hablando de su soterramiento pues nos parece errar el tiro y lo que hace falta es centrarse y decir cómo lo vamos a hacer y qué va a poner cada uno. Y buscar la unión de todos los partidos. Yo creo que todos los partidos estamos unidos en esto y lo que hace falta es trabajar todos, conjunto y de la mano, para lograr esa llegada del AVE en otoño, que se nos ha dicho, controlar a través de una comisión técnica si es verdad o no que se están cumpliendo los plazos, porque, claro, si no hay una comisión técnica que vaya haciendo un seguimiento de los plazos, pues es muy complicado saber si estamos llevando un ritmo, una cronología adecuada o no. Por tanto, esa comisión técnica que vaya evaluando los plazos para ver si se van cumpliendo o no. Y segundo, empezar a elaborar un compromiso, soterramiento que creo que es necesario. Muchas gracias. El ayuntamiento, Manuel Olivares, adelante con este tema importante, el Centro García Lorca. Bien, yo lo primero que uno se plantea en este tema es, si yo no pago un recibo, me embargan al mes siguiente, prácticamente, con mucho un año, y aquí estamos 10 años y nadie sabe nada. Todo judicializado, todo atrancado, pero al final el legado no viene. Yo pongo a disposición un legado para ponerlo en el Centro Lorca, que va a abrir con su nombre, y resulta que ni está el legado ni tampoco se sabe dónde está el dinero. Esto, hombre, la verdad es que desespera. Yo me pongo en la piel de todos los granadinos, de todos los españoles, y lógicamente dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Es que no es normal. Es que no es normal que hay una obra de esta magnitud, un interés cultural detrás de este poeta, y resulta que, bueno, pues que nada, que no sabemos dónde está el dinero, y que para colmo el legado no viene, y que no lo tenemos. Hombre, no. Y lo peor no es eso, sino lo peor es que, para que la gente nos entienda, aquí está el consorcio, que está formado por el Ministerio, que está formado por la Junta del Ayuntamiento y Diputación, si no me confundo, y son los que tienen la obligación, bueno, el compromiso de hacer una obra como va a ser el Centro Frigo de García Lorca, que lo que hacen es encomendarle la gestión a una fundación. Y a esa fundación, pues parece ser que no se les exige nada, o no se les controla nada, y el dinero desaparece. El dinero desaparece, pero lo peor no es que el dinero desaparezca, sino que el legado tampoco está. Entonces, nos encontramos una situación que no está ni el dinero ni el legado, y que para colmo, una situación en la que estamos ahora mismo, de conocer cómo va a venir el legado, que es lo principal y lo más preocupante, pues tampoco se nos dice cómo, porque suena ahí a través de una reunión que mantuvimos, que parecía que, a través de CaixaBank, la fundación, que es la que le presta dinero a la fundación Terrico García Lorca, pues se hace una especie de patrocinio, y que, poniendo la publicidad en el centro, que es público, podría venir el legado. Pero claro, ahí fue cuando saltamos todos los grupos diciendo que había que tomarse ese tema con cautela, con prudencia, y sobre todo conocer, si contaba que hoy estaba avalado por informes técnicos y jurídicos, porque si no, otra vez volvíamos a lo mismo. Porque es que además, salió notas de prensa por parte del alcalde actual, por Paco Cuenca, que esto no significaba que la deuda se quedase pagada, o sea, peor todavía. Y segundo, realmente ese patrocinio respondía a una oferta pública que solventase esa deuda, es decir, si por 4 millones vendría el legado, y a lo mejor otra entidad bancaria daría más, y también se pagaba la deuda, entonces, lo que no se puede utilizar un bien público para pagar una deuda de un ente privado, como es la fundación Terrico García Lorca. Yo creo que aquí lo principal es, como hemos dicho, tener transparencia, el tema está judicializado, está el auditor, está el abogado del Estado, creo que meternos ahí sería un poco perdernos, y lo que tenemos que centrarnos todos los grupos es en cómo se va a traer el legado a Granada y que llegue el legado, porque, como ha dicho antes Paco Puentedura, el centro de Lorca sin su legado, pues parece que no tiene sentido. Como creo que en este, como en otros temas, todos estamos de acuerdo, y parece que mientras el PP y el PSOE, nada más que se dedican a darse tortazos, pero se ve que por la espalda, porque después sí se ponen de acuerdo para no llegar a nada, si el AVE no llega desde 2006, si resulta que la fusión hospitalaria es un error, y si yo ha sido culpa tuya, pero no, pero tú me estás echando cara, no, los recortes vieron tuyos, no. Ciudadanos lo que hace es tender puente, lo hemos dicho antes en nuestra intervención, cómo se firma una transaccional, cómo se firma una declaración institucional en conjunta, y por tanto, lo que nosotros vamos a buscar siempre en todo momento es el consenso y solucionar los problemas. Muchas gracias, señor Olivar, y nos quedan dos intervenciones para ir cerrando este asunto polémico. Gracias. 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 Gracias.